¡Soy Lilian Braco, tengo 31 años! Soy psicóloga social, estudiante de psicología y trabajo en el Banco Hipotecario. Bueno, yo me trasplanté dos veces. Mi enfermedad de base es síndrome urímico-hemolítico. Me enfermé cuando tenía un año. Lograron salvar mis riñones, que llegaron a funcionar hasta los 8 años. Hice un mes de diálisis mientras mi papá se hacía todos los estudios para ver si él era compatible conmigo. Y realizaron la primera operación en el año 92, cuando yo tenía 8 años. Y ese fue mi primer trasplante, que duró casi 19 años, casi 20 años. Mi nombre es Ariel Baragiola, tengo 39 años y soy presidente de ADETRA, desde el 1 de abril del 2015. Y estoy como presidente del comité organizador local de los Juegos Mundiales de Mar del Plata, 2015. Mi enfermedad empezó a los 15 años. Se presentó espontáneamente un virus que atacó mis riñones. Yo hacía deporte, jugué al tenis de los 5 años, vida sana, vida normal. A partir de ahí quedé con una lesión ya, o con la función renal deteriorada. Estuve durante 5 años con tratamiento. Y bueno, hasta que la función renal siguió deteriorándose. Y en uno de los estudios me comunicaron que tenía que empezar en diálisis y pensar en un trasplante. Finalmente entré a diálisis nuevamente, hice 2 años y 5 meses y recibí otro trasplante de un donante cadavérico. Eso fue el año pasado. Fue una bomba de tiempo el decirme que tenía que empezar en diálisis y pensar en un trasplante. Era algo que para mí no era posible. Pero bueno, la verdad que gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos y de los médicos, nos pudimos trasplantar muy rápidamente. Y enseguida pude volver a jugar al tenis gracias al apoyo de los doctores que nunca me dijeron que deje de hacer deporte. De hecho, gracias a eso es que nos mejora muchísimo la calidad de vida a todos los que somos trasplantados. Me llamaron a las 2 de la mañana. Me dijeron que tenían un donante para mí, que yo estaba en primer lugar. Fue un proceso bastante difícil, pero mucho más rápido de lo que yo pensaba. Al otro día de la operación ya estaba comiendo, me estaban sentando en la cama. Empecé a caminar y me obligaban a caminar todo el tiempo. A los 10 días me dieron el alta. A las 6 semanas ya estaba trabajando nuevamente. Bueno, me hice los estudios con mi familia. Yo soy hijo único, o sea, con mi mamá y con mi papá. Los dos eran compatibles, pero bueno, se decidió después de un tiempo que sea mi madre. Y bueno, en marzo, el 16 de marzo del 95 me trasplantaron. ¿Qué haces, Lili? ¿Qué haces, Lili? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Viniste a entrenar? Un ratito, sí. Anciosa por el mundial, ¿eh? Es muy emocionante haber clasificado y poder participar por primera vez del mundial. Esta vez se hace en el Mar del Plata, así que la verdad es que es muy emocionante poder participar y además representar a la Argentina en el propio territorio, ¿no? La persona que tuvo que pasar por una situación tan terminal como es un trasplante, de repente tiene una recuperación y lo ves, no sé, corriendo 100 metros en una pista, jugando al tenis, nadando, corriendo una maratón. Entonces eso potencia muchísimo lo que es la donación de órganos, que es lo que se busca. En cada país está estadísticamente comprobado que en cada país donde se desarrolla el mundial aumenta entre un 30 y un 35% la gente que se acerca a donar sus órganos. Yo entreno atletismo una vez por semana en el Senar con todo el grupo y los días lunes también se entrena natación y, bueno, el resto de la semana en forma personal. El mundial se desarrolla en Mar del Plata del 23 al 30 de agosto. La verdad que, bueno, con mucha alegría, obviamente, con muchísimo trabajo por delante porque son casi 1.500 personas que vienen de todas partes del mundo, vienen de alrededor de 55 países de todos lados, de todos los continentes y para nosotros es nuestro mundial, es la fiesta más importante que todos los deportistas trasplantados vamos a vivir. Básicamente el deporte mejora, está comprobado que mejora la calidad de vida de todos los pacientes y todas las personas trasplantadas. Por eso nosotros incentivamos tanto la actividad. Pensar que una persona que ante un familiar, ante una tragedia como es la muerte de un familiar, un ser querido y dona sus órganos puede salvar 7 vidas, hasta 7 vidas y tenemos que pensar que hay una lista de espera de 4.500 pacientes que están en lista de espera por distintos tipos de trasplantes. Tienen que pensar de que esa posibilidad le permite a esa gente que está en lista de espera tener una segunda oportunidad en su vida de volver a hacer una vida normal. A la persona que tiene que tomar la decisión, que lo hable, la decisión por uno mismo, ¿no? Que lo pueda hablar, que lo pueda charlar. A la familia que tiene que tomar la decisión, yo le diría que piense que esa persona que lamentablemente falleció, va a poder seguir viviendo en otras personas.